Ministro Marcelo Pérez, doctor, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. La última vez que hablamos el tono era el tema, en realidad era el mismo, la pandemia, pero la situación era un poco distinta. Me acuerdo que dedicamos mucho tiempo a hablar del rol de la policía en el control de los ciudadanos. Todas las cosas que no podíamos hacer, que eran muchísimas, muchas más que ahora. Ahora hay un montón de cosas que sí podemos, un montón de cosas que no podemos hacer, y la pregunta es si la policía ahora, es como más complicado controlar, ahora que todos podemos de alguna forma salir a la vía pública, tenemos algún motivo, estamos liberados. Bueno, al inicio del aislamiento, el cumplimiento era controlar la restricción a salir, salvo esas pocas excepciones que había. Hoy pasa más por el control de los protocolos, de que se apliquen los protocolos, de que los comercios cumplan con los protocolos que fueron aprobados por salud pública y por el gobierno provincial, de manera tal de guardar la distancia, tener elementos para la higiene de aquellas personas que van a determinados lugares. En eso consiste hoy nuestra labor, también aquellos que ingresan a la provincia, controlar que cumplan ese aislamiento. Por ahí pasa la tarea policial, más que hoy estar en un retén verificando la circulación. La circulación hoy es compleja de verificar. Creo que la provincia ha actuado muy bien, creo que los resultados que hemos tenido en este tiempo, y si hubo focalización de actividades y cada vez hay más focalizaciones de actividades, tiene que ver con el comportamiento de la gente. Entonces, un gobierno puede poner todas las normas que en esta pandemia estamos estableciendo, pero el éxito o el fracaso de eso depende de la sociedad que cumpla o no. ¿No es una contradicción, Ministro, le pregunto, tener una frontera tan cerrada, que es lo que corresponde, porque la verdad es que estamos complicados con algún vecino, especialmente con Brasil. La frontera debe seguir cerrada, creo que el gobernador ha sido muy claro con eso. Pero pregunto, si no es una contradicción, al mismo tiempo estar permitiendo que tanta gente regrese a la provincia. Bueno, estamos en una situación muy especial. Hay mucha gente que por la pandemia ha perdido su trabajo, hay muchas personas también que están lejos de su familia, y eso también dificulta mantenerlos en la distancia, y además porque no hay una restricción a circular absoluta, lo hubo en algún momento. Hoy, aquellas personas que quieran que sean misioneros y quieran regresar a sus hogares por la razón que fuera, hay establecidos los protocolos para poder hacerlo. El volver a casa, que tiene habilitación a través de la página de la policía de la provincia, tiene un cupo de 50 personas por día. Ese cupo no es caprichoso, tiene que ver con la facilidad y la posibilidad de que tanto salud pública como la policía de la provincia pueda evaluar a cada una de esas personas, monitorear el cumplimiento del aislamiento. Si vinieran mil personas por día, sería, desbordaría, sería muy difícil. ¿Están viniendo 50 por día? ¿Están 50 por día? 50 es el cupo permitido. Luego están aquellas personas que no tienen medio de transporte, que tienen que comunicarse con el teléfono de casa de misiones, que aquí no lo tengo, para ver de qué manera la provincia puede acercarlos nuevamente a nuestro territorio, dependiendo de las circunstancias de cada caso. Ahora, digo, ¿por qué pasó tanto tiempo y esa gente todavía no había vuelto? ¿Por qué no vinieron antes? Había un aislamiento mucho más estricto en la Argentina, no se podía circular, salvo las excepciones que estableció el primer decreto del Presidente de la República. Posteriormente se fueron focalizando actividades en algunos rubros, misiones, tiene que ver con las etapas de la pandemia, ¿no es cierto? Misiones está en una etapa distinta a la que tiene Capital Federal o el conurbano bonaerense. Sí, 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 claramente. Lo mismo pasa en Jujuy, lo mismo pasa en Corrientes, otra cosa muy diferente es lo que es Chaco, lo que es Córdoba. O sea, a medida que fue pasando el tiempo, algunas actividades y permisos de circulación se fueron estableciendo y otros no. No quiero ser o parecer odioso con esta pregunta y si lo parezco le pido disculpas, pero traer gente de Buenos Aires con el tremendo problema que tiene Buenos Aires, ¿no es un riesgo para la provincia? Por ejemplo, le digo. Es y por eso mismo nosotros tenemos un protocolo de 50 personas para poder monitorearlas. Por supuesto que es un riesgo porque son personas que vienen de zonas críticas, es como venir de San Pablo. Sí, sí, más o menos. Ahora hay argentinos que han vuelto, que estaban en el exterior y han vuelto y pretenden venir a misiones porque son misioneros. Nosotros tenemos que, no podemos evitarle volver a sus hogares, lo que tenemos que hacer es ser responsables, ellos también tienen que ser responsables y en esa responsabilidad compartida entre el Estado y la sociedad y aquellos que de alguna manera podrían afectar a la salud pública, lo único que tienen que hacer es aislarse durante X cantidad de días, hoy tienen la aplicación para poder autoevaluarse, cumplir a rajatabla los protocolos establecidos sin poner en riesgo a nadie. Hasta hace algún tiempo había una situación muy particular, misioneros varados en misiones, digamos, que no podían movilizarse. ¿Esa situación se ha corregido? Sí, hoy pueden movilizarse y esperemos seguir lentamente en un transitar que la provincia siga de alguna manera bloqueada. ¿Cómo anda la aplicación? La aplicación tiene más de 90.000 usuarios, Misiones Digital, fue una herramienta elaborada para facilitarnos a toda la tarea en la pandemia, tener una autoevaluación, de manera tal de que salud pública se acerque a vos en caso de necesidad, también tiene los permisos que facilitan la circulación y facilitan también el contralor, el monitoreo. Y me pregunto porque hay mucha gente que nos pregunta a nosotros, a los periodistas, y decimos, bueno, necesito ir de 2 de mayo a Posadas. ¿Cómo hago con el salvoconducto? ¿Tengo que ir a la policía? ¿Tengo que otra vez ir a la comisaría? ¿Todo esto se salva con...? Se salva con la aplicación en la gran mayoría de los casos. Además, la aplicación te va informando las actividades que podés hacer de acuerdo a la localidad en que te encuentres, si podés salir a caminar, si no podés salir, es una aplicación informativa y se le va a ir incorporando servicios porque es un ecosistema de servicios. En la medida que la pandemia vaya pasando va a tener otros servicios, como billetera, como llamaba Taxis, que permite facilitarnos la vida a todos. Hoy escuchaba a la gerenta del macro. Bueno, un poco la tecnología sencilla, simple, es una aplicación muy liviana, pesa la mitad de lo que pesa la aplicación de Nación y tiene mucho más herramientas en cuanto a memoria, de manera tal que es un gran logro de la provincia de Misiones, gratuito y para prestar muchos servicios de manera muy sencilla. ¿Aumentaron los delitos últimamente? No. Te pregunto porque con la pandemia habían bajado muchísimo. Una, porque la gente estaba en su casa, estaba todo el mundo en su casa, se la agarraban por ahí con negocios, comercios que estaban cerrados, pero la verdad que había bajado. Ahora que todo está lentamente volviendo a cierta normalidad, la pregunta es esta, ¿no? No, no han aumentado exponencialmente. Estamos manteniéndonos en los mismos niveles delictuales. Hay una gran labor de la policía. Ayer hubo un gran procedimiento de droga. Se está trabajando en materia de seguridad fuertemente. Hoy la presencia policial es más en el campo, a diferencia de antes que eran un retén. Hoy van a notar mucha presencia en la ciudad en la medida que tengamos la posibilidad de desplegar fuerza infante por la ciudad y por localidad del interior. Esto que usted mencionó es importante. Ayer se decomisó una importante cantidad de droga. Mucha marihuana, mucha, mucha. Casi una tonelada. Casi una tonelada. Pero que los tipos se confiaron. Bueno, ahora volvemos a hacerlo de antes. ¿Qué pasa? Intentaron evadir un control. Esa zona está siendo monitoreada por la policía de la provincia y también por la fuerza federal. La fuerza federal está haciendo un gran trabajo también. Han hecho muchos procedimientos. Prefectura y gendarmería. Prefectura mucho acá en la zona de Posadas, en el río. No solo hay droga, sino también hoy el cigarrillo es vedette. Sí, sí, sí. El cigarrillo es vedette. Sí, tal cual. Pero bueno, se trabaja fuertemente con inteligencia, con datos. Este fue un procedimiento muy grande para una policía que no se dedica exclusivamente a eso y que hoy tiene que también desplegar su fuerza en otras actividades, como es el monitoreo del coronavirus. Ahora, lo que uno ve es que la policía de la provincia, por ejemplo, interviene en el tema drogas, cosa que antes no hacía. Eso antes lo hacía gendarmería, prefectura o la policía federal. Y ahora se incorporó, afortunadamente, la policía de la provincia. ¿Qué pasa con la vigilancia en la frontera, digamos? ¿Hasta qué punto la policía puede intervenir también? La policía puede colaborar con las autoridades de contralor de frontera, que son básicamente gendarmería y prefectura naval argentina. Solo tenemos una frontera que estamos muy atentos. El otro día sobrevolamos con el gobernador para ver... Tremendas esas imágenes de que usted estaba ahí. Sí. Las imágenes del río... Del río Uruguay. Seco, digamos. Completamente seco. Monitoreando toda esa zona y viendo de qué manera se puede ejercer un contralor un poco más efectivo. Se ha hecho, prefectura y gendarmería han hecho procedimientos de contrabando. El contrabando va de la mano también del COVID, porque Brasil es un país que ha tomado una política muy diferente al resto y nos preocupa y nos está ocupando esa zona, pero siempre apelamos a la responsabilidad de la gente. El otro día el gobernador en San Antonio, que estuvimos, les decía a la gente la colaboración que tiene que tener aquel que, por una cuestión de costumbre, va a Brasil y viene de Brasil, ya sea a visitar a un pariente o a trabajar, hoy es una persona que puede traer riesgo a la provincia. La responsabilidad de esas personas de volver al país y aislarse, porque esa parte de Misiones, la frontera es un accidente geográfico, no hay un límite y es consuetudinario pasar de un lado al otro. La responsabilidad es social, aquí tenemos que apelar a la solidaridad por todas las cosas y no responsabilizar a las fuerzas federales que no tienen manera de controlar una frontera tan grande. Y voy a agregar algo y voy a eximir a ustedes cualquier respuesta, porque me hago cargo yo. No, en serio, hace un tiempo yo inclusive cargué las tintas sobre los intendentes, porque son localidades pequeñas, si acá en Posadas sabemos cuando viene alguien de afuera, cómo no van a saber en Andresito, en San Antonio, en El Soberbio, quién trae, quién lleva, quién infringe la ley, lo saben, es cuestión de actuar nada más. Por eso hice referencia a lo que decía el gobernador Oscar Herrera, la responsabilidad es del vecino y de aquel que viene, de decirle a aquel que viene que tome conciencia, si viene de Brasil, que se tiene que aislar, que se tiene que llegar en su casa y que tiene que, ante el menor síntoma, comunicarse con las autoridades de salud. Le pido una opinión personal, si me la quiere dar. Esta pandemia que nos ha dado vuelta en todo sentido, ¿está sirviendo también para reconciliar a las fuerzas armadas o terminar de reconciliar al ejército, por ejemplo, con la sociedad? Porque los hemos visto, digamos, en tareas. El ejército argentino, la Armada en los pocos que tiene aquí en Misiones y la Fuerza Aérea también, han hecho una gran tarea, una enorme tarea en este tiempo, de asistencia, de colaboración, de permanente aporte a las fuerzas federales, realmente han hecho una enorme tarea. Bueno, yo le agradezco que haya venido. Sé que usted, esto también me hago cargo, es uno de los ministros que no ha dormido bien en estos últimos meses. ¿Todo bien con eso? Sí. Ha sido una tarea bastante... Ah, pero todo. Hasta irritante, digamos, por momentos, porque bueno, fue todo muy... Pero bueno, es el tiempo que a todos nos toca. Seguramente un comerciante ha dormido menos que yo. Tampoco durmió, tampoco durmió un médico, tampoco durmió una enfermera, tampoco durmió un montón de gente que realmente lo ha pasado bastante mal. La verdad que en este tiempo yo me siento un privilegiado desde el lugar que estoy, a diferencia de otros que seguramente están pasando muy mal. Que todavía están esperando, en realidad. Exactamente. Que todavía están esperando. Gracias, Ministro. No, gracias a usted.